Los asesinos, es que este... ¡Aporad! No podrá escapar. No levantes la cabeza. ¡Atacar! Los asesinos, no lo trasparan a esos asesinos. ¡Lufo! ¡Mierda! No hay más ley que la de Dios para que esos asesinos de los llegados. Voto por hacer un malo de los lados. Continuamos a buscarlos a todos y hacerles en fin su ira. Quienesquiera que sean los locos asesinos, están recando el sacrificio de la vida de esta ciudad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos contigo, Polinesios! ¡Intentando que no se diga que Constantini ya se mantuvo al margen y abandonó a sus orgullosos ciudadanos cuando más la necesitaban. Queremos estar con la naranja de los asesinos. Quienesquiera que sean esos locos asesinos, están rasgando el panífico tejido de esta ciudad. Y no es que el resto de sus tiempos no nos va a dar. ¿Qué búsquete ha picado, amigos? ¡Cálmate! Con cuentos de honor, falsas ideas de justicia y rumores de justa venganza. ¡Esos locos asesinos no son más que eso! ¡Me duele ver nuestra ciudad humillada por esos perros asesinos! ¡Tiemblo de ira, sabiendo que están libres! Solo el veneno hace eso en la lengua. ¡Trabajemos con los bizantinos para aplastar a esos asesinos! ¡No pagarán! ¿Cómo puede una lengua que sea de esos perros asesinos? Están rasgando el pacífico tejido de esta ciudad. Y no dejan más que sufrimiento a su paso. ¡Me duele ver nuestra ciudad humillada por esos perros asesinos! ¡Tiemblo de ira, sabiendo que están libres! ¡Trabajemos con los bizantinos para... ¡Trabajemos!